Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos a martes por aquí, ya mi tropa se fue a la escuela, al trabajo, ya me quedé solita, tengo que limpiar aquí un poquito, voy a desayunar. Siempre me hago un sándwich, amigos, no sé por qué, pero me encanta comer sándwich en la mañana y así calientitos, vean. Nada, es que lo único que estoy viendo es que recuerdan que el tostador que tenía en la otra casa era larguito, entonces cuando hacía pizza lo podía hacer aquí, pero en este ya no, porque ya no cabe, al menos que sean mini pizzas, pero me encantó este, amigos, está muy bonito, vean, estoy dando en pijama. Mi sándwich con mi café, mis chilitos jalapeños, como siempre, y estas galletitas de República Dominicana que están, amigos, que ya vieron cómo se ve ahí, que se meten las galletas adentro del chocolatito, no sé, me dan ganas de echárselas al café porque están bien ricas, y estas también son galletas que ellos me mandaron, mis amiguitas lindas, y vean, un día, amigos, no, gordos, gordos, gordos. Oigan, ahorita voy a hacer you now, ya es un poquito tarde, van a ser las 11 de la mañana, vino hace ratito un señor porque hagan de cuenta que las puertas tienen esto, vean, entonces lo que hace eso es que al cerrar la puerta no golpea, ya vieron, se cierra poco a poquito, pero la puerta de mi cuarto no tiene, vean, se lo quitaron, entonces está así como que golpea, y entonces Ryusei o Yurika cuando cierran la puerta se escucha el trancazo y no queremos, y ya le hablamos a un señor para que le vengan a poner esto, y parece que sí, no sé cuándo se la van a poner la pieza, pero sí, porque no me gusta que esté esto, vean, ahí, golpeando. Todavía tengo cajas acá, allá arriba también hay mucho que hacer, amigos, ay no, no sé por dónde empezar. Y luego estas mesitas, recuerdan que mi cuarto las tenía al lado de la cama, tenía las lámparas ahí, pues no sé dónde voy a poner esas mesas, la verdad, porque estas ya no las quiero en mi cuarto, amigos, como mi cama va a ser negra, entonces lo único que yo quiero en mi cuarto es al lado una lámpara, pero de esas altas, así, como en tubo, larguitas, y una decoración ahí, y nada más, o sea, no quiero tener ya las mesitas al lado para que no se haga tan pequeñito el cuarto. Vean cómo está aquí, amigos, ay por Dios, estos niños, vean, ya les voy a enseñar aquí ya cómo se ha terminado, vean, 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 ¿qué es esto? Ahí están las maletas todavía sin abrir, amigos. Según yo, mañana me llegaba a mi cama, y no, amigos, me va a llegar hasta el domingo, creo, no, al sábado, y ahí como por el domingo queremos ir ya a ver lo de los clósetes. Voy ganando buscando mi otra mesita, esa café, la que estaba al lado de mi cama, no la encuentro. ¿Dónde le habrá puesto Don Sin Rostro? Bueno, amigos, como ven, tengo mucho que hacer y muchos vlogs que editar también, así que hoy hago YouNow y después de ahí me pongo las pilas porque esta casa está un tiradero otra vez. Ya terminé mi YouNow, amigos, y vean, me llegó este, uno más de estos porque Don Sin Rostro me había comprado estos y le dije, ordena uno más, los compramos por Amazon, entonces aquí porque quiero poner cereales para los niños, porque aquí es más fácil agarrar las cosas y así quiero tener todo bien organizado para mantener esta cocina limpia siempre. Me va gustando cómo va quedando. Ah, oigan, y también en YouNow probé estos, recuerdan mis amigas que me mandaron el paquete de República Dominicana. Estaban estos, o sea, las galletas ya me las he estado comiendo, obviamente, son galletitas, están súper ricos y los que nunca había probado eran estos, que son los suspiros y como aquí dice que están hechos de clara de huevo, la verdad que le tenía un poquito de duda, pero son como merengues, pero me dicen que tienen bicarbonato porque, hagan de cuenta que burbujean en la boca, pero están súper ricos, saben a vainilla, amigos, o sea, están bien curiosos. Lo que no me gusta de Amazon es esto, de que para comprar una cosita chiquitita te llega a una cajota, amigos. Por si ya tengo un montón de cajas, ahora imagínense con una más. Y pues ahora sí me voy a apurar, amigos, al ratito los veo porque luego así digo, digo y digo y no hago nada por estar en el chisme. Bye. Vean a quién tengo aquí, al niño bonito que ya llegó del kinder. Hola Ryusei. Hola. ¿Fuiste al kinder? Sí. Ahorita voy a ir con Ryusei a comprar un heladito porque hay una máquina de helados aquí bien cerquita de donde vivimos. Pues como Ryusei ya la conoce, ahora quiere helado todos los días. Y voy a aprovechar en pasar a la verdurería. Ah, ya anda sacando mis tarjetas, mira. Si no ve nunca zapatos aquí es porque Ryusei guarda bien todos, ¿verdad mi amor? ¿Y los de mamá dónde están? ¿Los zapatitos de mamá dónde están? Ay, gracias papito. Qué buen niño tengo. Se ha ganado un heladote mi bebé. De helado. Sí, no, pero primero vamos a comprar aquí. Vean, aquí está nuestra máquina de helado. Hay de varios. Le voy a comprar el de chocolate que ayer fue el que comió. Wow, Ryusei. Muy bien. ¿Y el dinero? Invita al helado a mamá. No hay que ser egoístas papi, ¿eh? Ah, porque si no me invitas ya no te voy a comprar. Ah, ah. Gracias mi amor. Mmm, qué rico helado. Cuando llegue tu hermana le vamos a comprar un heladito también. Vean quién llegó. Caerí mi amorcito. ¿Y qué creen, amigos? A Yurica hoy se le olvidó la lapicera. No, no, no. Ay, cuidado. Te vas a desnucar ahí tú. Oye, ¿y cómo le hiciste en la escuela? Como la chivicarita. Ah, ¿le pediste a un amigo? Eso no está bien, Yurica-chan. Tienes que fijarte siempre si llevas todo, ¿ok? No, 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 no. No voy a cocinar, vean, no voy a hacer esta carnita. Creo que ya una vez les enseñé cómo prepararla. Aunque varios una vez me dijeron, Ruth, y es mucha grasa el colesterol. Pero no crean que nos comemos toda esta carne en una sentada, ¿no? Y hoy les voy a dar pescado, y sopita, y esta carne nada más para acompañar. Así que lo vamos a preparar el día de hoy. Papá, tu papá está trabajando, mi amor. Mi papá. Está trabajando. El carro. El carro, dice. Quieres pura calle tú. Ah, tu papá va a venir por ti a las 5, Ryuse. Don Sirroso me habló, me dijo que va a venir por Ryuse a las 5, porque quiere ir a comprar unos cajones para su cuartito ese que está armando de las guitarras y eso. Entonces, este, me dijo que va a cenar un poquito tarde. Esta carne la vamos a poner a hervir con 800 mililitros de agua, que la cubra bien. Y también le vamos a agregar 6 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de licor japonés, 3 cucharadas de mirin y 2 cucharadas de azúcar. Eso es lo que le vamos a agregar. Lo vamos a tapar. Ya cuando hierva se le baja la lumbre y así lo vamos a mantener en cocción como una hora y media aproximadamente. Vean, así queda. Ya cuando empiece a hervir y saque los grumitos blancos, se los vamos quitando eso también. Incluso a esta carne, para darle más saborcito, le pueden poner un pedacito de jengibre y unos trocitos de cebolla larga. Se la ponen aquí, entonces la carne agarra también el sabor del jengibre. Pero yo por los niños no le quiero poner, así que nada más con eso y así también queda delicioso. Vean mis banderistas amigos. Yurika está practicando porque dice que en la escuela lo va a hacer. Airece, muy bien. La mano, a ver. A ver, muy bien. Y ahorita estos niños ya se van a ir con su papá. Ya llegó Don Sinroso, se los va a llevar. Y yo voy a terminar de cocinar. Y ellos van a ir de compras. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Hola mi amorcito! Están guardando los videojuegos allá arriba porque aquí abajo Ryusei todos los agarra y quiere jugar Wii U Ryusei y ni sabe. ¡Papi! ¡Calle! ¿Calle? Pues dile a papá, dile. Papá vamos a la calle, dile. ¿Y cómo? ¡Ay! ¡Tera shy! ¡Con cuidadito mis amores! ¡Adiós! ¡Adiós mi amorcito! ¡Adiós! ¡Adiós! También voy a hacer una ensaladita de papas con zanahorias, con mayonesa, así que puse a hervir zanahorias y papitas aquí. Ya machaqué mis papitas con las zanahorias, le voy a poner mayonesa y le voy a agregar salchicha y unos poquitos de pepinillos que los rayé y los puse en agua con sal. Pero después les voy a quitar el agua y nada más voy a agregar los pepinillos y voy a sazonar con sal y pimienta. Y esta ensaladita también queda bien rica. Pues ya casi terminé de cocinar, amigos. Ya quedó nuestra carne. ¡Uy! Ya quedó nuestra ensalada también. Y... ¡Ay! No se le quita lo borroso. Y ahorita estoy haciendo sopa de miso. Que le pongo tofu, agua y le pongo un poquito de dashi granulado. Un poquitito nada más de polvito. Y ahorita que esto hierva le voy a echar el wakame. No es igual que el alga marina, es un poquito diferente. Se llama wakame. Le pongo y le apago y ya le agrego la pastita de miso con un coladorcito. Y es todo, amigos. Queda súper rica. Y es todo, amigos. Y es todo, amigos. ¡Yay! 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 Esto es nabo encurtido. Takoan. Se llama Takoan, Corea. Y esto es este calamar, vean. Calamar, así como en salsita roja y con este aceite de ajonjolí. Está muy rico, amigos. Muy rico. ¿Qué? Aguamala. Ah, curague. Eso tal vez es curague, amigos. Los que nosotros le decimos las aguamalas o las medusas con aceite de ajonjolí y picante. Pero está bien rico, amigos. De verdad. Sí, está muy rico. Sí, está muy rico. Está rico, ¿verdad? Está rico, ¿verdad? Tal vez, curague, ¿verdad? Tal vez. Mamá, Yurika, hoy es muy genial. En la escuela de la universidad. En la larga de la edad. Estaba en la clase de 1. ¡Wow! 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 Ya tiene rato que terminamos de cenar. Ya está lavé los trastes. Y don Sin Rostro anda muy trabajador hoy, ¿verdad, papá? Sí. ¿Qué tanto andas haciendo? A ver, les voy a enseñar el cajón que fue a comprar. ¡Uh! Está arreglando su cuartito, vean. ¡Ah, ya! Ya lo pusiste. Vean, este cajón fue el que fue a comprar para que combinara con los demás cajones. Y aquí es para poner libros y para guardar cosas. Y, vean, lo que compró para las guitarras. A mí sí me gustó. A don Sin Rostro no le gustó, dice. Conoje a todos, ¿verdad? No. Ya después, cuando termine, ya les vamos a enseñar cómo queda aquí. Y, ¿y, papá, esto lo hiciste? ¿Ah, sí? ¿Se te cayó? ¡Ah, por eso soy Ikea el coco! ¿Estás limpiando el cuarto también? Sí. ¿Cómo tienen aquí? ¿Qué sé? Deja de jugar en la escalera porque te vas a caer. Ay, yo terminé de limpiar la cocina. Ahorita me voy a bañar. Ryusei ya se bañó, ya por eso anda en pijama porque ya lo bañamos. Y tengo que editar un video, amigos. Ahorita apenas son las ocho y media de la noche, pero... No, ya, que no inventes tú. Que quiero un helado, dice Ryusei. No, 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 no. No, ya te comiste uno, ¿no? Ya vete a dormir. ¿Qué helado? Qué helado ni qué helado. No. Y bueno, amiguitos, yo creo que hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy porque me quiero poner a editar. Es que si no me despido de una vez, luego me meto en la editada, me meto a bañar y eso. Y ya me acuerdo que no me despedí ya en la madrugada. Ya cuando ya estoy en el quinto sueño, de repente me acuerdo. Ah, no me despedí. Como ya está todo apagado, pues ya, ya no lo hago. Mi don Sinroso anda bien trabajador, este, aspirando la casa. Gracias por acompañarnos otro día más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye. Aquí el carro. Matan el carro. Matan el. Aquí el carro. El carro. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hola Ruti-san, me encantan mucho tus videos. Muchísimas gracias por compartirnos cómo es la vida en Japón, su cultura, sus costumbres, su comida, junto a tu hermosa familia. Saludos a Ryusei, a Yurika y a Don Sinrostro y por supuesto a ti desde la Ciudad de México. Bye. Bye. It's raining. Bye. ¡Gracias!